Whisper por ahora se murió también, ay, 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 ya, wey, con esa refresh ya se la mete al Phantom Lancer Whisper ayúdalo, Whisper ayuda a Héctor, Héctor tiene que aguantar y mira lo van a querer matar a Héctor aquí La pipa, la pipa te va a ayudar, la pipa le queda un segundo más, la pipa te va, no digas si, no digas no y se va a morir Héctor, oh my god, duña, duñita señores, oh my god, meu dios mano, duña, ese impale salva la vida de Héctor Dudu Brasil